Pero bueno, Leo Villalpano, te saludamos con muchísimo gusto. A ver, Leo, sé que hay varios temas, o cuando menos otro tema también, que ha llamado la atención el asunto de Pulido, pero de este asunto de Coca González, para no perder continuidad, ¿se habló algo hoy en esta reunión de federativos? Ah, bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Les saludo después de lo que ha sido la presentación del Balón Azul, este balón que estará rodando en la Liga MX durante todo el mes de agosto y que es una campaña social a favor de la educación aquí en México. En esta presentación se habló con Enrique Bonilla, director general de la Liga MX, y se hablaron de diversos temas, el primero de ellos, el tema contractual de Alan Pulido con la Liga, con los Tigres, y lo que podría ser el atorar un poco el pase para este jugador y que a lo mejor no esté jugando allá en Grecia. Alan Pulido es un jugador que tiene contrato con el Club Tigres y para nosotros hasta ahí va el asunto. No es un contrato de trabajo para que lo relacione con el Club Tigres. No es que no se lo demos, es que el jugador tiene un contrato vigente, entonces no puede firmar otro contrato con nadie más. ¿Se peligraría no estar en Grecia? ¿No puede jugar? Pues no puede jugar si tiene un contrato vigente. Otro de los temas importantes que se ha hablado el día de hoy es sobre el tema de Guadalajara y el señor Coca, este último que no ha podido ser incursionado en el equipo del Guadalajara como parte de su equipo de trabajo de las Fuerzas Básicas al tener un problema contractual y jurídico contra la federación. Nosotros en ningún momento podemos decirle a un club a quién o a quién no puede contratar, son decisiones internas de los clubes a quién contratan o a quién no contratan. Lo que sí es que, como ustedes todos lo saben, hay una demanda en la CAF en contra de la Federación Mexicana de Fútbol por parte de esta persona. Es una situación que ya está en el jurídico, no te puedo dar una opinión, pero repito, nosotros ni recomendamos, ni vetamos a nadie, ni decimos a quién contratar, ni mucho menos. Así pues, esta es la información que les tengo, señores, hasta el momento, tras la presentación de este Balón Azul, regreso con ustedes, muy buenas tardes. Bueno, ¿y el Balón Azul? No, pues el Balón Azul no se lo manda. Bueno, ya nos llegará, ya hablaremos, por supuesto, de esta iniciativa. Pero ahí está el... El entramado está interesante, ¿no? A ver, lo de Pulido, la Federación para... Para la Liga y para la Liga. Está registrado en la Liga MX, dice la Liga... Bueno, vamos.